hola cómo están aquí les habla el profesor rudy castillo y en este vídeo a gente va a trabajar los compasos 19 20 y 21 de nuestro estudo andan chino de antonio cano bueno vamos a al trabajo primeramente vamos a trabajar la parte rítmica que es la misma de los compasos anteriores está y tenemos aquí una mínima que va a durar hasta al final del compasso porque es esto es una partitura de un compás de dos cuartos en todo aquí tenemos una corte a chi y otra corte a di sí y ahora tenemos que una mínima de vuelta aquí tenemos una cosa sí ahora compasó compasó número ve y perdón aquí se ha movido un poquito hay eso eso es déjenme arrumar aquí no se ha movido aquí sin el 20 y 21 muy bien vamos para el compasso 21 que tenemos una secuencia igual que la que estamos viendo está ah ah es que me voy a ver si se movió no se mueve 21 perdón y se mueve aquí eso perdón 2021 y eso ahora sí vamos con paso 21 tenemos aquí ahora vamos a descubrir vamos a conocer estos ritmos 1, 2 una vez más 1, 2 ahora vamos a las notas tenemos un la vamos un poquito más rápido la do si la tenemos un mi si tenemos un mi ahora ahí se movió disculpen está cierto tenemos aquí un la 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 do la la si bueno ahora vamos a trocar el solfeo falado por las notas musicales entonces tenemos un y dos entonces tenemos un y dos la dos y la mi si mi la la si do una vez más un y dos la dos y la mi si mi la la si do y así tenemos comprendido y así tenemos comprendido el ritmo y las notas con el ritmo ahora vamos a ubicar donde se encuentran esas notas musicales ese mi que ya lo conocen es la sexta cuerda ese si es la segunda cuerda solta porque no tiene no tiene casi ya es en mí en la cuarta cuerda casa dos ahora vamos con el la se repite perdón sexta quinta cuerda solta quinta cuerda solta tercera cuerda caza 2 será cuerda caza 2 segunda cuerda solta segunda cuerda solta y segunda cuerda caza una pequeña escalina una cuerda caza 2 salto ahora con quien no con quien dedos vamos a tocarlo profesor mi hay perdón aquí me es que si de este compás entre el compás a 19 es quinta cuerda quinta cuerda solta si segunda cuerda solta perdón este es do que me equivoqué segunda cuerda segunda cuerda caza 1 segunda cuerda solta segunda cuerda solta y tercera cuerda caza 2 muy bien ahora si ya tenemos trabaja no nos falta trabajar pulgar el la digitación de la mano derecha pulgar porque es quinta cuerda solta medio indicador medio indicador medio indicador perdón medio indicador indicador y medio pulgar 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 medio pulgar pulgar indicador medio indicador muy bien, ahora tenemos ya nuestra partitura casi claro, muy bien a ver, a ver ahí ahí, ahí tenemos nuestro compasso 19, 20 y 21 que vamos aquí a ejecutar muy bien vamos a pegar nuestro violón conocimos el ritmo conocimos las notas aplicadas con el ritmo conocimos a digitación de la mano derecha y lembrando el orden de la mano izquierda el dedo 1 siempre toca todas las cuerdas contra la casa 1 el dedo 2 todas las cuerdas contra la casa 2 el dedo 3 contra la casa 3 el dedo 4 todas las cuerdas contra la casa 4 bueno, vamos ahora a ejecutar 1 2 compasso 19 y compasso 20 ¿certo? ¿quedó claro? otra vez más 1 2 ajá en ton así tenemos desarrollado nuestro compasso 19, 20 y 21 lembrando para todos los que están asistiendo a las aulas que todo este material se encuentra dentro del canal de youtube que se llama cultura narrere y lembrando también que nos queda solo dos monitorías de esta última semana que es monitoría tercera feira, 10 de la mañana y monitoría a quinta feira, a las 16 horas bueno, ¿qué más quería hablar para ustedes? lembren también que las aulas culminan el día 10 de dezembro y voltan, aún no sabemos por causa de la pandemia mucho obrigado y nos vemos en el próximo vídeo chau chau